Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estoy muy, muy emocionado porque hablaremos de comida y los vamos a llevar a las 5 mejores taquerías de todo Monterrey. Acompáñenme, esta es la primera. Bueno amigos, pues ya estamos en la segunda taquería más rica de todo Monterrey. Es el toro y aquí la especialidad son los tacos de trompo o se hace de pastor. Bueno, ustedes acompáñenos para que vean lo ricos que son. Vengan. Bueno, ya estamos en nuestra tercera parada que son los tacos más famosos aquí en Monterrey y la especialidad es de cochinita pibil. Ahorita más o menos les ponemos la ubicación. La verdad es que no son tan conocidos, pero son muy, muy ricos. Así que acompáñenos para probarlos. Amigos, ya estamos en la cuarta taquería. La verdad es que esta es mi favorita, les voy a decir por qué. Porque si vienen a Monterrey y vienen a agarrar la fiesta, esta es la única taquería que es 24 horas de lunes a domingo. Así que ya saben a dónde venir. ¡Vamos! Bueno amigos, ya estamos en la última taquería, en la quinta taquería, no la menos importante. La verdad es que está súper, súper rica. Y pues acompáñenos a conocer. ¡Vengan! Bueno amigos, pues estos son los últimos tacos, pero son unos de mis favoritos y de muchísima gente. La prueba está en que ahorita estuvimos en el restaurante y no pudimos comer ahí porque está súper, súper lleno. Me los estoy comiéndolo aquí en la camioneta para que los vean, miren. Bueno y espero que les haya gustado este video y que disfruten estos tacos tanto como yo. Les voy a dejar las direcciones de cada una de las que fuimos para que las visiten, los prueben. Sinceramente, son unos de los mejores de Monterrey. Claro que faltan muchísimos, así que déjenme recomendaciones abajo para ir a probarlos, para ir a visitarlos. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video. Denle like, no olviden suscribirse y compartirlo con todos sus amigos. ¡Suscríbete!